Muy buenos días, feliz jueves a todos. ¿Cómo les va? Vamos a arrancar los mercados el día de hoy con varias noticias. Salieron los números del PIB. El día de hoy la economía americana creció 3.3% comparada con el año pasado en el último trimestre del año y 2.5% en total en el 2023. Eso es más arriba del 2.2% que existía en el 2022 y mucho más del 2% que se esperaba solamente para el último trimestre. Así que los mercados están bastante emocionados diciendo pues muy bien, pero esto claramente buenas noticias son malas noticias. Significa que la Reserva Federal tiene más armas en su poder para decir no hay necesidad de bajar las tasas, no estamos viendo esos problemas en la economía que se esperaban, no estamos viendo la suavición en el mercado de empleos, aunque en el mercado de empleos sí hay despidos por todos lados, pero al final del día estos son el tipo de noticias que le dan esa fuerza a la Reserva Federal de poder actuar de la manera que se le antoje. Entonces eso es lo que estamos viendo por ahí, pero vamos a ver qué está pasando en los mercados. Vamos claramente el PIB tiene consecuencias inmediatas y el Dow Jones está arriba 0.25%, el S&P 500 0.42%, el Nasdaq 0.54%, el oro también subiendo 0.3% y el petróleo sobre todo 1.7% arriba. ¿Y por qué el petróleo? Pues claramente porque si sigue creciendo la economía, sigue habiendo más actividad económica, va a haber más uso de energía, por ende se necesita más petróleo y los mercados de petróleo van a la alza. De ahí pasemos a ver cuáles son las empresas que más están moviendo. El primer mercado y arrancados por Hertz, la empresa de renta de coches, están abajo 2.6% porque recibieron una baja calificación de parte de JP Morgan diciendo que su estrategia de coches eléctricos falló gracias a y les va a presentar cerca de medio, como 500 mil millones de dólares, no, 500 millones de dólares, perdón, lo cual lo ven muy mal, entonces están abajo 2.6%. Después Tesla, Tesla está abajo 8% después de que fallaron de manera brutal en sus ingresos, sus utilidades abajo 47% comparadas con el año pasado, sus, o sea, los ingresos fueron cerca de 600 millones de dólares menos de lo que se está estimando, o sea, en fin, fue muy muy mal el reporte de ingresos, por ende están abajo 8%. Después IBM está arriba 7% después de que reportaron ingresos, superaron expectativas con ingresos de 17 mil 380 millones. Lo que es curioso es que esto es menos comparado con el año pasado y eso se me hizo bastante interesante que IBM está arriba 7% porque superaron expectativas, pero igual son ingresos menos que los que el año pasado. Sin embargo, sus rubros de inteligencia artificial y de servicios de nube van a la alza y eso creo que es lo que tiene entusiasmados a los inversionistas sobre IBM. Después Boeing está bajo 2.6% después de que Bank of America les bajó su calificación, anotan diciendo que la Federación de Aviación de Estados Unidos va a poner más límites en la producción del 737 MAX después de los problemas que pasaron con Alaska, ahora con United y muchos otros problemas que ha tenido Boeing recientemente con sus aviones. Después Paramount Global está 3.4% arriba con noticias de que Skyrim Media está explorando comprar Paramount Global y privatizar la empresa ya que Skyrim es privada. Vamos a ver si pueden, no hay garantías con esta fusión, así que vamos a ver qué pasa, pero pues están arriba 3.4% con la especulación de que tienen que pagar un premium. Después Nokia está arriba 8.5% después de que anunciaron un programa de recompra de acciones de 600 millones de euros por dos años empezando este trimestre, así que están aparte reportando 23% en bajas de ventas comparadas con el año pasado, igual 27% baja en utilidad y aún así están arriba 8.5%, explíquenme eso por favor. Después Humana, la empresa de salud está bajo 13% después de la apertura del mercado porque reportaron ingresos antes de la apertura y fue muy muy por debajo de lo que se estaba esperando, casi la mitad de lo que se está esperando en utilidades anuales. Después Las Vegas Sands, el grupo hotelero de Las Vegas, están arriba 2.6% después de que reportaron ingresos del último trimestre con ingresos de 1.200 millones de dólares, bastante, pues 60 millones de dólares más de lo que se está esperando y no, ingresos de 2.920 millones y utilidades de 1.200 millones. Bastante bien, muy buenos márgenes para Las Vegas Sands que los hoteles por lo general no son tan buenos márgenes. Después esto obviamente debe ser por sus casinos. Después Avis Budget Group, obviamente siguiendo el el paso a Hertz que está a la baja, Avis está a la alza 6.2% porque recibieron una subida de calificación de parte de Citibank viendo que un operador con un camino mucho más rápido y mucho mejor para utilidades que Hertz. Entonces Avis está generando utilidades, está en arriba 6.2%. Después Altiglobal, la empresa de inversión, está en arriba 6% después de que recibieron un doble subida de calificación de parte de Raymond James. Y en esta calificación están diciendo que su crecimiento y utilidades consistentes están generando mejores márgenes y muy buen modelo de negocios. Y por último, Vericell, la empresa de biotecnología, está arriba 4% después de que Trist, un analista también le subió la calificación porque hacen medicinas deportivas y para quemadas severas, quemaduras severas, perdón. Muy bien, están poniéndole, están diciendo que puede haber una utilidad posible de 24% poniendo su precio objetivo a 51 dólares de 39% donde está ahorita. Así que vamos a ver. Y por último, vamos a ver rápido nada más que nos dice Bloomberg. Y obviamente nos habla de los problemas de Tesla, cómo están abajo 8.5% el día de hoy. Después, cómo las acciones están pues a la espera de qué es lo que nos va a decir el Banco Central Europeo porque ellos tienen su junta antes que la Reserva Federal y están diciendo que Christine Lagarde, básicamente la directora del Banco Central, no está pidiendo que por favor no nos anticipemos a las bajas de tasas que muy posiblemente vaya a ser hasta verano si es que hay bajas. Tienen que seguir analizando los datos económicos del primer trimestre del año. Después, la Reserva Federal diciendo igual con su propio anuncio ayer en la noche diciendo que no están esperando recortar tasas. Es más, le subieron las tasas a los préstamos interbancarios al programa de préstamos de emergencia que lanzaron el año pasado. Subieron las tasas ahí, entonces no estamos esperando ninguna baja de tasas por la Reserva Federal y menos en el primer trimestre del año. Están diciendo no vamos a estar bajándolas. Las tasas más largas van a ser las tasas más largas por más tiempo y más con estas noticias de que el PIB sigue creciendo y demás. Son noticias, bueno, son armas directas para que la Reserva Federal pueda hacer lo que se le antoje. Y bueno, eso es lo que estamos viendo en el premercado. Vamos a ver. Es hora de vender, ya no hay crisis, es hora de comprar. Esa es la pregunta del millón de dólares porque la narrativa nos dice, hey, todavía hay problemas económicos. La Reserva Federal sigue manteniendo las tasas altas. ¿Por qué? Porque todavía ven ciertos riesgos inflacionarios. Están viendo, pues obviamente, que quieren estabilizar los mercados. Este rally que hemos visto desde finales de octubre hasta el día de hoy ha sido algo brutal, que nos ha llevado a altos históricos. Nuevamente estamos viendo altos históricos por todos lados. Pero tiene que haber una corrección. ¿Cuándo va a pasar? O sea, mi... Ahora sí que mi apuesta sería tan buena como la de ustedes. O sea, al final del día no sabemos qué es lo que va a pasar, cuándo va a pasar. Pero obviamente hay reacciones y sobre reacciones sobre empresas. O sea, ve Tesla reporta, sí, malos ingresos, como lo quieras ver, pero sigue siendo una empresa en crecimiento y están abajo 8.5% en el premercado. Vamos a ver cómo acaban el día de hoy. Obviamente, yo espero que Tesla, Rivian y todas estas vayan a tener bajas a corto plazo, pero a la larga con subidas. El tema aquí es que siempre va a haber oportunidades en el mercado y es justamente lo que quiero... El punto que quiero transmitir es simplemente no se confíen. Siempre hay oportunidades en el mercado. No todo va a ser un buen precio. Hay empresas obviamente que están sobrevaluadas de manera brutal, como lo es NVIDIA, Microsoft, Amazon, Google. O sea, todas las siete magníficas están ahorita en precios ridículos múltiplos que ya dejan de tener sentido y dejan de verse atractivas las acciones porque tienen más probabilidad de ajustar el precio y bajar que seguir subiendo. Entonces, eso es mi opinión, obviamente. Cada quien haga su propio análisis, pero eso es lo que yo creo que estamos viendo. Creo que sea buen momento de entrar a Tesla con el bajón de 8%. Creo que sería buen momento de empezar a comprar Tesla. No diría compres todas las acciones que planeabas comprar de una. Empieza poco a poco y empieza a comprar poco a poco acciones de Tesla porque si sigue bajando, pues sigues acumulando acciones y sigues reforzando tu posición con ellos porque a futuro Tesla obviamente sigue siendo una de las empresas más importantes de coches eléctricos que va a existir. Y no nada más son coches eléctricos, tiene los supercargadores, tiene también las baterías de la pared, tiene paneles solares, los techos solares, tiene inteligencia artificial, los robots. O sea, es una empresa demasiado grande con muchos distintos tipos de ingresos futuros que no podemos nada más decir, ah, pues no llegaron a vender los coches que querían vender y ya estuvo, se murió Tesla. Pues no, no se va a morir. SoFi, largo y mediano plazo. Me encanta SoFi a mediano y largo plazo, sin duda. Es una empresa en crecimiento bastante fuerte. Tiene muchos rubros de inversión. Es una nueva fintech que realmente funciona muy bien. Yo la uso para el portafolio que estoy haciendo con los suscriptores. Así que esa es mi versión porque al final del día yo los uso. Soy uno de sus usuarios. Veo la facilidad con la que producen. Realmente suena muy fácil de usar. Todos los servicios que te ofrecen son increíbles y realmente creo que están penetrando el mercado muy bien. Ese PIB está extraño. Sí, sí está extraño el PIB. De acuerdo. Los costos altos de Medicare Advantage afectaron las ganancias de Humana. ¿Por qué no afectó a Cigna y otros aseguradores que ya presentaron resultados? Pues simplemente por el tamaño de empresa. O sea, Humana no es tan grande como Cigna y United Healthcare, por ejemplo. O sea, no son tan, no tienen el tamaño y seguramente tienen distintos precios y distintos acuerdos con Medicare Advantage. Y aparte muchos otros fuentes de ingreso que si uno de sus fuentes de ingresos les falla, pues realmente se compensa con los otros que siguen subiendo. Entonces, ese es uno de los discursos que estoy viendo. ¿Qué opino de Nubank? Me encanta. Acabamos de entrar en el portafolio. Acabamos de entrar creo la semana pasada o esta semana en Nubank. Los hemos estado siguiendo de cerca por ya más de seis meses viendo un mejor punto de entrada. Creo que no va a llegar ese punto de entrada. Y si llega y baja de donde entramos, es mejor momento para seguir acumulando acciones. Creo que es una gran empresa con mucho potencial de crecimiento en un mercado que necesita estos servicios financieros. Y todavía le falta. Le falta mucho por crecer. Así que así es como lo veo. Ayer informó Banxico, inflación en México más alto de lo esperado. Pues sí, o sea, y esto se debe también. Son muchos factores obviamente lo que afecta a la inflación. Desde cadenas de suministro, costos de energía, costos de producción en productos y demás. Pero sí, o sea, al final del día la inflación es lo que es. Y si llega más alta, aquí vamos a tener que ver. También llegó en Estados Unidos más alta en diciembre de lo que se esperaba. Así que estas justamente son esas las armas que le dan a la Reserva Federal la narrativa de no poder bajar las tasas. Entonces, por eso es que creo que van a estar altas por más tiempo. ¿Qué tan cierto es que Banco Aztec está en peligro? Lo dudo muchísimo. Siento que es una campaña en contra de Ricardo Salinas Pliego. Simplemente queriéndolo difamar y queriendo causarle problemas en sus empresas. Lo veo muy, muy difícil. Es un banco muy sólido. O sea, digo, no me he metido a ver sus números, pero o sea, es enorme. Y esa es mi opinión a simple vista sin ver nada. Pero no creo que sea así y menos de dónde vienen las noticias. Si fuera un reportaje un poco más serio, le daría un poco más de seriedad al caso, pero no es así de serio. Y bueno, vamos a ver qué está pasando entonces ya en los mercados que abrieron. El Dow Jones sí está arriba 0.29%, el S&P 500 0.44% y el Nasdaq 0.46% al alza. El Russell 2000 continúa cayendo, las empresas pequeñas y medianas continúan cayendo 0.73% a la baja y el VIX 0.53% a la baja. O sea, hace menos volatilidad. Y vamos a ver cuáles son las empresas que más están moviendo. Tesla ya abajo 9.2% en un día. Qué brutal 9.5% en 188 dólares por acción. Qué fuerte la caída de Tesla. Advanced Micro Devices 2.8% arriba. American Airlines casi 8% arriba después de que reportaron ingresos positivos con utilidades. Después NIO 3% abajo. Los coches eléctricos obviamente Tesla se lo está llevando a todos entre las patas. Después Lloyds Banking abajo 0.2% y Palantir 1% arriba. Y en ganancias, Tal Education Group sigue creciendo. Es el grupo de educación en Asia que había estado tan castigado. Están ahora casi 7% arriba. Nokia, como hablábamos en el premercado, arriba 9%. IBM casi 9% arriba. Harmony Gold Mining, la empresa de minera de oro, arriba 7%. IonQ 7% arriba. Y American Airlines casi 8% arriba. Humana ya 12% abajo. Columbia Banking System abajo 15%. Tesla ya casi 10.2% abajo. Tesla. Qué locura. Spirit Air Systems Holdings 5.7%. United Health Group también a la baja. Este es el asegurador más importante. Abajo 4%. Lucid Group abajo 6%. Wow. United Health Group 4% abajo. Qué locura. Es la aseguradora más grande. Y bueno, en tendencia, Advanced Micro Devices ServiceNow, LAM Corporation, arriba 5%. Tesla 10% abajo. Y bueno, esto es lo que estamos viendo ya con el mercado abierto. Escenas interesantes. O sea, esta caída de Tesla es brutal. Obviamente no es que va a quebrar, no va a pasar nada. Simplemente es un ajuste de expectativas futuras. Y no le ayuda para nada que Elon Musk esté peleando con su junta administrativa, pidiendo muchas más acciones, pidiendo más recompensa. Bueno, no recompensa, pero más paga por su trabajo y por lo que está haciendo. Y dice, si no tengo el 25% de todos los votos de Tesla, o básicamente todas las acciones, no me siento cómodo desarrollando inteligencia artificial dentro de Tesla, desarrollando robótica y demás, o sea, los robots y demás cosas que están desarrollando dentro de Tesla. Y podría estar desarrollando esto fuera de la empresa, fuera de Tesla, lo cual, pues obviamente causaría un impacto fuertísimo en los ingresos futuros de Tesla. Y eso es lo que está teniendo también muy nervioso a los inversionistas, por lo cual una mala noticia, aunada de una tremenda, pues un pleito muy público que ha hecho muy público Elon Musk, pues claramente no ayuda en nada al nerviosismo de los inversionistas, por lo que una pequeña mala noticia les pone una caída brutal a su acción. Pero bueno, eso es lo que estamos viendo, señores, el día de hoy. Vamos a ver si hay algo por acá. ¿Vendería posiciones de petróleo y energía en esta subida? No, no veo por qué tener que vender petróleo, o sea, y menos por la escalación del conflicto en el Medio Oriente. O sea, siento que el petróleo, el mercado de petróleo se está volviendo más y más delicado, por lo cual yo espero que la energía siga subiendo este año. Porque si estamos buscando estímulos por todos lados, China está haciendo un estímulo fiscal, Estados Unidos está pensando en estímulos. Estamos viendo por todos lados que quieren estimular la economía más y más. Es, ok, pues eso, ¿qué significa? Más uso de energía y más inestabilidad en la región donde más produce energía. ¿Qué significa? Pues que el precio tiene que subir simplemente por los riesgos directos que hay para la energía. Y con eso, señores, los voy a dejar que tengan un excelente jueves. Muchas gracias por estar por acá. Nos vemos mañana para cerrar la semana. Cuídense mucho. Chao.